Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver el fichaje del Club Cule, un fichaje sorpresa de última hora y una gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dirección chicos! Analizar la primera noticia y es que el Barcelona le ha encontrado un nuevo equipo a Jean-Claude Todibó, fue una de las salidas que el Barça tuvo que concretar en el pasado mercado estival, pero Jean-Claude Todibó no ha jugado un solo minuto con el Benfica y como Ronald Koeman no se plantea su regreso, el cuadro culé ha trabajado todo este mes para encontrarle a Komodo, algo que acaba de lograr. Al menos un primer acuerdo para cambiar sucesión en el equipo Lisboeta y es que es urgente que este joven central pueda tener continuidad y minutos a fin de estudiar más adelante una posible vuelta o una venta, de forma que retornará a su país para enrolarse en las filas del Niza. El defensa es uno de los futbolistas jóvenes por los que la entidad culé ha apostado en los últimos años con mayor ahínco y por eso ahora acaban de llegar a un principio de acuerdo con el club galo para que pase a jugar en sus filas antes de que el mercado se termine. El próximo lunes como revela Neis Matin faltan por conocerse los detalles de dicha operación. Si bien lo trascendente e importante parece ser que al fin el cuadro culé logrará mover a uno de sus descartes después de unos meses sin apenas minutos. Una operación que veremos como se acaba fraguando y si puede suponer o no un punto de inflexión en la trayectoria del futbolista. Por tanto buenas noticias Jean-Claude Todibó con nuevo destino. Vamos a hablar ahora chicos de otra de las promesas del FC Barcelona de Ileix Moriba y es que es un auténtico proyecto de estrella. Las puertas del primer equipo del Barça se están abriendo para Ileix Moriba una de las grandes apuestas de la masía mientras la pandemia del coronavirus le ha obligado a hacer una pausa en su gran pasión más allá del fútbol la peluquería. Y es que su profesor de peluquería comenta lo siguiente uno de sus hermanos era un gran jugador prometía muchísimo y no siguió el camino de progreso que se esperaba. Esto Ileix lo tiene muy en cuenta, lo he hablado mucho con él porque trabajamos los valores incluido el hecho de saber digerir el éxito y el reconocimiento. Algo que no es fácil a su edad, esto lo explica A.F. Ronald Koeman hizo debutar a Ileix el 21 de enero ante el Cornellá en los 16 de final de la Copa del Rey, tan solo dos días después de que cumpliera la mayoría de edad. Además, el entrenador neerlandés le dio la oportunidad como titular en un encuentro en el que pudo mostrar una pequeña ración de su enorme potencial. También formó parte de la convocatoria en los octavos de final que el Barça disputó ante el Rayo Vallecano, pero esta vez el joven centrocampista vio desde el banquillo como sus compañeros derrotaban al conjunto madrileño por 1-2. En abril de 2019, cuando tan solo sumaban 16 años, el Barça lo renovó hasta 2022 con una cláusula de rescisión récord para un futbolista de su edad, 100 millones de euros. Sin duda Ileix se convirtió en ese momento en una de las grandes apuestas de la Masía a la que llegó en 2010 procedente del español junto a Ansu Fati. Sí, precisamente a principios de 2019 Ileix empezó a ir a la escuela de Josep Pons, una de las seleccionadas por la Masía para que las promesas azulgranas aprendan habilidades y una forma de ver la vida fuera del fútbol. Nuestra filosofía es muy coincidente con la de la Masía, está basada en los valores, en la cultura del esfuerzo, en la humildad y en la superación constante, asegura Pons. En esta escuela Ileix que vive con sus padres en Santa Coloma de Gramanet, se forma en barbería, en peluquería masculina y femenina y en asesoría de imagen y también en gestión de empresas. Comentó este tipo de formación, me la recomendó con muy buen criterio Xavi Martín, director de la Masía, dice el empresario del mundo de la imagen. Como jugador de élite no tendrás el tiempo suficiente para dedicarte al día a día de tu negocio, así que deberás tener empleados y lo fundamental será saber gestionar, añadió. El jugador español de origen guineano no fue el primer azulgrana que acudió a la escuela de Josep para estudiar un ciclo formativo. Previamente pasó por allí Kike Saverio, 4 años mayor que Ileix y quien actualmente juega en el filial de Osasuna, por tanto chicos, esto es lo que hace Ileix Moriba fuera de los terrenos de juego. Vamos a hablar ahora chicos de otra gran noticia de Leo Messi y es que el argentino sigue aumentando su leyenda después de superar récords de anotación que parecían imposibles. El argentino nunca se cansa y sigue ampliando sus números, esta vez ha alcanzado un registro de regularidad que demuestra que su hambre por el gol sigue intacto. Con la diana de ayer en el campo del rayo que supuso el empate y el inicio de la remontada culé, el 10 del Barça sumaba su decimoquinto gol de la temporada, algo que ya es habitual ya que desde 2007 o lo que es lo mismo 15 temporadas consecutivas no baja de esa cifra. Tan solo estamos en el ecuador de la competición doméstica y el equipo sigue manteniéndose vivo en las tres competiciones, por lo que el astro argentino puede seguir aumentando estas cifras para alcanzar retos aún mayores. En los partidos decisivos siempre aparece y en menos de un mes el equipo necesitará de su olfato por el gol para enfrentarse al PSG en los octavos de final de la Champions League. En la Copa del Rey igual, ayer se situó como cuarto goleador de la historia de la competición y seguro uno de los próximos objetivos es seguir escalando posiciones en la clasificación. Desde la temporada 2006-2007 donde se fue hasta los 17 tantos ha mantenido este altísimo nivel realizador, llegando hasta cifras inalcanzables para el resto de futbolistas. Si marca uno más, su mejor registro se pondrá en 16 consecutivos durante 15 temporadas que fueron los que consiguió en la 2007-2008. Sus mejores números los consiguió en la 2011-2012 cuando destrozó todos los récords establecidos anteriormente al ver portería en 73 ocasiones. Por tanto chicos, Messi que encadena por tanto 15 temporadas marcando al menos 15 goles. Vamos para acabar chicos a hablar sobre el nuevo refuerzo del FC Barcelona. Barcelona acaba de confirmar el Barcelona, un interesante fichaje para su filial. De manera que el equipo de García Pimienta se hace con los servicios de Roger Riera, quien llega gratis desde el NAC de Breda holandés. El jugador de 25 años ha participado en 15 encuentros con la escuadra neerlandés antes de su cambio de aires. Ahora firma gratis hasta el final de temporada con el segundo equipo culé. Y es que chicos, aquí podemos ver el anuncio del Barça en Twitter. El defensa formado en la Masía jugará con el filial hasta el 30 de junio totalmente gratis. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!